muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of zelda phantom for glass y en el anterior capítulo ya nos dirigimos a la isla del a la isla de los difuntos y exploramos una cueva la cueva que está por mientras que está cerca del muelle y resulta que ahí había ahí se podría conseguir el cristal de balón de valor pero hay que pasar por un camino la cabo de podrías y si quiere evitar la pobreza evitar tocarlas por muchas situaciones las he tocado pero no me han dejado en cero por suerte y después de dar con el tesoro nos topamos con muchas rupias los cuales no sé si recuperarían lo que perdimos por las podrías pero pero sería nada y ahí conseguimos el que sale de valor y después fuimos a aquella pirámide que está en sí en una especie de corona por así decirlo y ahí resulta que nos dio una pista sobre ese árbol sagrado y ahí entramos y después de eso conseguimos el cristal de valor y pasamos por el ojo del de la isla y disparamos una flecha y ahí se abrió la puerta y la puerta hacia un cementerio ah claro siempre se me si que se me olvida yo soy el primer sabio avanza hacia el norte en la primera sala de acuerdo al norte el segundo sabio soy ve al este en la segunda sala tercer sabio el tercer sabio me llaman hacia el norte hacia el este habrás que ir en la tercera sala soy el cuarto sabio hacia el norte en la cuarta sala es lo correcto fuera bueno no hicimos no el quinto sabio soy hacia el norte en la quinta sala ya ya veo vamos a repasar una sala al norte dos salas al este y dos salas al norte he enterado espero no olvidarme espero porque capaz y se me olvida y ahora sí vamos a la pirámide he notado que esa isla tiene una pirámide es una referencia a la a una especie de tumbas o o algo por el estilo aunque no me sorprende para nada porque no por nada es la isla de los muertos la isla de los desdifuntos y una rupia para mí a ver si lo recuerdo una sala al norte quien me iba a decir que me acaba que acabaría así me llamo migni un día fui un intrépido y reconocido explorador entré sin haber resuelto el enigma de la entrada y llegué al corredor espectral pero no pude salir de allí mira que ha sido de mí este laberinto es infernal si no conoces el camino a seguir acabarás andando en círculos círculos si sigues descendiendo creo que acabarás llegando a la salida si no has resuelto el enigma sal de ahí aquí antes de que sea tarde si no acabarás como yo viendo como te vas quedando sin energía antes de encontrar la entrada y tu alma vaga eternamente por el templo enterado al este y listo ahora sí dos al norte ya me había perdido la cuenta espero haber ido por el camino correcto y así es vaya vaya estamos en la tumba de aquí yacen los difuntos del reino kobol sumido en la desgracia tiempo atrás soy uno de los cuatro caballeros elegidos por el rey Gary es mi nombre y ostento el título de cuatro caballeros del reino acaso no son esos espíritus del poder sabiduría y el valor que hacen los espíritus del rey del mar con vos pues no puedo creer lo que le haya pasado eso al rey del mar mientras dormía por eso buscáis la acuanina fue gracias al rey del mar que conocimos la gloria debemos ayudarle creo que nuestro rey mutuo tiene la acuanina que buscáis contadle para que la queréis y a buen seguro que os la entregará cruza del umbral de la puerta pues de acuerdo en efecto es la tumba de Gary y como lo habrán notado los del reino kobol parecen como egipcios una referencia a los egipcios y mira por donde salimos y conseguimos el collar el collar del rey es extravagante y tiene esquemas engarzadas el rey mutuo custodio de la acuanina no se halla aquí mora en la isla flanqueada por el muro de rocas la isla de las ruinas para ir allí necesitaréis el collar del rey eso hará que remita el torbellino que custodia la entrada allí buscad al tercero al tercer caballero mita vale ahora marchad necesito reposo de acuerdo Gary y ahora solamente falta ver si podemos si hay algún interruptor que activar o o usar la la cuerda para poder pasar no se la verdad no se si si necesitaré una un collar o algo por el destino ah no no era necesario yo pensaba que si ah me equivoqué de camino y ahora si nos vamos de la isla de los muertos ya no ya nos marchamos vaya parece que lo has conseguido ¿sarpamos ya? si pues sube a bordo y listo hemos conseguido lo que teníamos que conseguir además de los tristales espirituales y ahora vamos en marcha si algo pues corto la parte donde pillo los tesoros como ya saben vaya vaya ¿quién iba a decir que tendremos que ir de una isla a otra para pillar algunos la acuanina como en resumidas cuentas tenemos ya la vermellina y la azurina solamente nos queda la acuanina que si preguntan si preguntan a que hace referencia supongo que tengo tengo la teoría de que es una referencia a los a unas variaciones de algunos colores ya sea rojo o azul y algún otro color respectivamente estos piratas de por sí ya nos causan problemas y listo vamos a cazar tesoros ah no me equioque ya pensé que ya había parado y no que se había volteado ups y un un barco menos solamente nos queda uno que nos está persiguiendo a cañonazo limpio y ya está ah ese todavía vive no por mucho tiempo y listo ya nos hemos quitado los piratas del camino y mira esa isla hemos descubierto una nueva isla mira allí esa isla no está en nuestros mapas Jonathan y parece que podemos atracar en ella aquí tienes he añadido la isla a tu carta náutica porque no vamos desde luego y vamos a reajustar la ruta ya no nos vamos a ir por el tesoro sino a la isla misteriosa el cual ya veremos de que se trata enemigo a la vista veamos de que se trata no los veo pues si no los veo bueno en fin vaya vaya mira que forma tiene la isla a veces me parece curioso que hay islas que parecen torres pero cuando entremos es casi plana bastante curioso por lo menos y llegamos a la isla del laberinto les cuento que me costó bastante conseguir el tesoro en la isla del laberinto no leí lo que dijo lineback pero vale vamos a equipar unas flechas por si las moscas bum 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 bienvenido al laberinto del tesoro quieres que empecemos o prefieres oír las reglas vamos a jugar a ver deja que compruebe tu nivel actual puedes afrontar el nivel fácil son 20 rupias quieres jugar si pues si toca que usar el tajo guiado y listo ya tenemos todo listo ahora en marcha y se preguntarán para que tengo la flecha ahí ya lo verán y plaf hemos abierto un camino y cerrado el otro y además retiramos los pinchos menú combo acabamos de marcar de marcar no creen y aquí va la primera estafa primera fuera y vamos por la segunda a ver si no me si no me la juega mi sentido de la orientación bueno entre mi sentido de la orientación y mi falta de memoria y mi memoria de pez pues ya nos apañamos en fin y los pinchos fuera y aquí intuyo que ya debería haber efectivamente toma segunda fuera me me va a costar tiempo por el fey pero de ahí se aprende un flechazo y y ahí vamos vamos por la tercera tercera afuera y vamos por la cuarta pero no sin antes poner una bomba me voy a entretener un gatito claro los muros y dentro de ese cofre un cristal de sabiduría perfecto y ahora sí vamos a seguir sin más demoras oh oh bueno pues sí bueno por lo menos conseguimos algún premio de consolación allá vamos sin perder tiempo menú o combo primera fuera nos falta la cuarta pero por un cofre no pudimos conseguir más pero no me arrepiento de nada si ya sea 7 o falle voy a dejar el video por ahí cuando ya termine claro segunda afuera y vamos por la tercera y listo y listo tercera fuera y ahí vamos vamos rápido 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 y aquí va la última ¿en serio? ah claro los muros es lo malo de la pantalla táctil que no sabe dónde va la dirección y todo a la pesca y listo y ahora sí espero poder acordarme del camino y listo y conseguimos el cristal de sabiduría y con este ya hemos completado el modo fácil no 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 ups creo que me equivoqué no quería hacerlo y eso y con eso vamos a dejar el video por ahí pero no sin antes mostrar los cristales nos faltan tres de valor dos de sabiduría y dos de poder y con esto vamos a dejar el video por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego